No pueden ir a la gente, pero si deben ir a la iglesia, ¿verdad? Como la iglesia se compone de fuerzas de mierda, una parte de la religión de los siglos, y una diosa es ir de luces tan rojas, y toda la iglesia es la iglesia, la diosa es ir de tornillo, regidas por un sucesor de los apóstoles. ¿Ven? Entonces, la primera iglesia cual es esta, entonces hay que vivir, hay que enseñar que todo lo que no es, no está conteniendo lo que no es, pero ¿cuál es la ciencia entre los siglos y los siglos? Primero, verdades de amor. Ustedes tienen que enseñar a su familia las verdades del arte, y no lo entienden, que los enseñen en su memoria. Nada más el creer, los siglos, no, lo que significa cada palabra, cada frase, lo que emana, cada mandamiento, lo que dice, también las mudanzas, y lo que viene. ¿Es ustedes? Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.